Volaban los sopilotes sobre un cuervo destrozado Tenía la ropa rasgada, el rostro desfigurado De una cruz en su pecho, decía Jesús Maldonado Entre Santana y Guamanta, cayó el líder de Tlaxcala El comandante del pueblo, no le encontró ni una bala No tenía señas de golpes, tampoco de puñaladas Ahora cuentan sus amigos, de una pasión verdadera Conchita la de Apisaco, a quien llaman la rielera Le pegó fuerte en el al, volviéndose una cualquiera Salió Jesús de Guamanta, de esa fe tan nombrada Con flores de mil color, la calle estaba alfombrada Pero el tigre ya enfermo se le veía en la mirada No se despidió de nadie, su caballo reviniciaba La risa de su conchita, traía en el pecho clavada Aquel hombre ya iba muerto, su validez era clara Agarró cualquier camino, y el polvo lo fue tapando La fiesta siguió en el pueblo, la banda seguía tocando Y a los tres días volvió solo, un caballo caminando Murió Jesús Maldonado Murió, murió, murió Maldonado